¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y pues para empezar, hablemos sobre los últimos años de la historia política de Brasil. Como para entrar entonces en materia nuevamente. Muy buena pregunta. Bueno, realmente Brasil ha tenido un periodo de transición, un giro hacia la izquierda, en el tema desde que entró el presidente Lula. Se consolida el Partido de los Trabajadores, que son los petistas, así les dicen, con la entrada luego de Dilma Rousseff. En Brasil se dan dos periodos, hay un periodo de reelección, una opción de reelección, y en el caso de Lula pues la obtuvo, y en el caso de Dilma Rousseff también. El problema reciente es de que desde 1992, en una modificación de constitucionales, se creó un tema llamado impeachment. El impeachment es muy conocido, sobre todo en las líneas de pensamiento muy anglosajonas, como un proceso de destitución a un cargo, alto cargo. Ha pasado en algunos procesos de impeachment en Inglaterra, pero en Latinoamérica se está viendo célebre el caso de lo que está sucediendo actualmente en dicho país. Para situarnos ya un poquito hacia adelante, para no hablar tanto de historia, porque el proceso se califica como análisis geopolítico casi como una tormenta perfecta, porque se unen tres procesos difíciles. Una crisis económica, una crisis fiscal y, por supuesto, una crisis política. Esto, si queremos hacer una comparación, analogía con lo que pasó el año pasado con Guatemala, Guatemala no había una crisis económica, pero sí una crisis política. Cuando se juntan es cuando más se siente el golpe, y esto lo está sufriendo Brasil. Una desacelerización de la economía tremenda. Hay problemas que ha estado en el proceso de Dilma Rousseff. Y para agregar más problemas es que hay bastante conflicto entre las partes políticas que lideran Brasil. ¿Cuál es el sistema de gobierno en Brasil y cuál es la comparación con el sistema de gobierno en Guatemala? Entonces, ¿en qué se parece y en qué no? Pues, básicamente, muy interesante también la pregunta. Es un sistema constitucional presidencial, ¿verdad? Como es el guatemalteco. Creo que la decisión más importante es verla en Guatemala como país, con un sistema político muy interesante. Tiene un poder que lo da la Corte de Constitucionalidad. Eso no existe tal como existe aquí en Guatemala, en Brasil. Pero en Brasil sí existen dos cortes. Existen, perdón, dos. Está una Cámara de Congresistas y una Cámara de Diputados. Algo así como el modelo norteamericano, que tiene su Cámara de Senadores y su Cámara de Representantes. Eso hace muy interesante también el sistema político brasileño. Siempre he pensado que es muy interesante que exista un modelo con ambas cámaras. Pero sé que en este momento en Guatemala no sería muy prudente proponerlo, porque ya no quieren un Congreso. Imagínense, un Congreso en Parlamento. Entonces, eso sería un problema. Pero bueno, básicamente esas son las diferencias que tiene, porque realmente son sistemas presidencialistas, ¿verdad? La otra tal vez diferencia ya en el mandato es de que Guatemala no ha permitido la reelección, cosa que sí se da en Brasil. Hay un sistema de reelección. Un presidente puede volverse a elegir por un periodo más. En Guatemala investiga el Ministerio Público, pero en este caso y en los últimos años con el respaldo de la CICI, ¿quién investiga en Brasil? Sí, buena pregunta también. El sistema de Brasil tiene, su sistema judicial, él es el que lleva el proceso de varios procesos, de hecho, de corrupción. De hecho, es muy singular y muy simpático cómo se inicia el proceso de corrupción en Brasil de este caso, sobre todo que se acerca tanto a la presidencia como en el caso del expresidente Lula. Y es en una gasolinera, por cierto. Es una gasolinera en el centro de Brasil, donde se está controlando una casa de cambio que está siendo lavado de dinero. Y de repente empiezan a controlarlos y se dan cuenta de que hay plata de los clientes de las empresas estatales. Y empiezan entonces a investigar qué está pasando por ahí. Y también unos regalos un poco exóticos, ¿verdad? Camionetas de mucho lujo. Y entonces ese camino da a ciertas autoridades y importantes personajes políticos de Brasil. Pero curioso, porque este sistema de corrupción, que tal vez es el sistema de corrupción más grande que ha habido en la historia de Brasil, todavía no es el tema por el cual están involucrando a la presidencia. Si no es una cosa que cuando lo se enteren, o si ya lo saben, pues confirmárselos que es una cosa mera singular y diferente que pasa mucho en los países de Latinoamérica y no es la excepción en Brasil. Pero igual sigue siendo una situación que puede ser penada por la ley. ¿Es nuevo el que se investigue a altos funcionarios en países de Latinoamérica o relativamente nuevo? Esto es un proceso de escucharles como ciudadanos, de que hay un proceso fuerte e interesante en Latinoamérica. Te debo decirlo con mucha satisfacción. Países como Guatemala lo están liderando, porque es un proceso muy interesante. Por supuesto, apoyo de una institución como CICIC, pero esto no le quita el mérito al proceso. Y países como Brasil, que es el gigante de la región, están inmersos en este proceso. Y puedo pronosticar rápidamente que México va a ser otro que va a llegar a entrar en este sistema, porque hay mucha corrupción en Brasil, desafortunadamente, como en muchos países latinoamericanos. Es una corriente por lo que se ve, pero ¿cómo se están fortaleciendo los organismos de investigación en los países, licenciado? El empoderamiento de los ciudadanos. Ese es el mejor mecanismo para darle peso a un sistema judicial. Y eso lo hemos visto en nuestro país, como los ciudadanos van y apoyan las instituciones. Que son los que mandan. Son los depositarios del poder que transmiten a los políticos. Volvamos a Brasil. Entonces, es el caso por el cual está siendo investigada la presidenta. Entonces, ¿cuáles son los pequeños detalles sobre este? Sí, curioso, pero no lograron, veo así, lo interpreto yo, no lograron encontrar una parte donde la presidenta Rousseff tuviera una implicación muy directa con el escándalo de corrupción de Petrobras. Pero sí encontraron en esa investigación un detalle muy interesante que es por el cual se le está acusando. Y es por el maquillaje de los presupuestos, sobre todo el tema fiscal de Brasil, donde hace ver que las cosas van un poco mejor de las que realmente están. Y eso lo lograron detectar y eso está dictaminado en la ley, sobre todo en la ley brasileña, donde es alteración de números y cifras, manipulación de las mismas, pues es un delito. Sin embargo, considero, y esa es mi apreciación como anista político, que el proceso ha sido muy rápido y muy tendencioso. Y por eso es que hace que se polarice mucho el tema en Brasil. Porque a pesar de que la popularidad de la presidenta brasileña es muy baja, el tema da mucho debate. Porque mucha gente que es de un ámbito muy democrático, a pesar de que no está muy de acuerdo con la gestión de Marroce, consideran, así lo ven en su interpretación, que son especialistas legales. Para la presidenta, que ha sido electa, pues por los brasileños. Es una situación muy difícil el poder explicar bien el impeachment, porque a pesar de que se conocen casos, de hecho Brasil vivió ya un caso de impeachment de Fernando. El expresidente brasileño se cuesta manejarlo, sobre todo en una situación como menciono, ahora que se le acusa de este maquillaje. 180 días tiene la justicia para demostrar que sí tiene responsabilidad en el caso. ¿Qué números o qué indicadores eran los que estaba escondiendo o maquillando? Pues básicamente era hacer ver que la economía está un poco mejor de lo que realmente está. Es muy evidente que la desacelerización de la economía brasileña va a un muy bajo crecimiento, muy pobre realmente, a lo que venía produciéndose en tiempos anteriores. Se entiende que Brasil, como muchos países latinoamericanos, sobre todo sudamericanos, gozaron de muchos años de vacas gordas con el tema de los commodities, materias primas. Brasil no fue la excepción, pero es una época de vacas flacas. Y entonces países como Venezuela, Brasil, Argentina, Chile también, porque le está afectando mucho con el cobre, están siendo afectados por esta situación. Y eso ha producido que las economías realmente tengan muy poco crecimiento. Gracias, licenciado Rodríguez. En este momento vamos a ir a la pausa, pero vamos a conocer mucho más respecto a esta crisis en Brasil y lo que nos interesa a los guatemaltecos. ¿Qué tanto puede afectar a nuestro país? Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23. Y en el rostro de la noticia rápidamente retomamos el tema entonces de la crisis política en Brasil y cómo puede afectar a nuestros países, especialmente a Guatemala. Seguimos con el licenciado Estuardo Rodríguez Aspuru, quien es analista geopolítico. Entonces, ¿podemos analizar la gestión de la presidenta brasileña, quitando este tema de los señalamientos de corrupción, cómo ha sido? Es que habría que empezar con la gestión de Lula Silva. El presidente, a pesar de ser una línea izquierda, entendió que los temas de negocios hay que dejárselo a los que saben de negocios, los empresarios, y lo hizo muy bien. Y los empresarios le dejaron manejar sus programas sociales. Entonces fue caminando muy bien. Pero la economía está muy buena. Es que son los famosos ciclos. Los economistas que me están escuchando ahorita se recordarán que están en esos ciclos económicos. Y disfrutó de ese ciclo económico, como le tocó a Clinton en los noventas. Disfrutó un sistema tremendo de la bonanza y luego le cayó a Bush un ciclo económico no tan bueno. Todo esto pasa y ahora Dilma está sufriendo esta situación del ciclo económico que va hacia abajo. Sobre todo, otra vez, repito, materias primas, que es lo que más exportamos como latinoamericanos. O sea, muchos ejemplos, cereales, en el caso de Brasil, cereales, minerales, etc. Chile, y lo voy a poner ejemplo para situar con Dilma Rousseff y la presidencia. Chile hizo algo muy inteligente. Desde hace décadas se dio cuenta de que estos procesos cíclicos son muy arriesgados. Entonces empezaron a ahorrar cuando recibían gran plata, sobre todo por el cobre. Que son el primer productor mundial, el exportador del cobre. Sobre todo cuando lo estoy exportando a China a esos precios facultásticos que ya no están. No. Entonces eso no lo han hecho. Muchos gastan en sus problemas sociales. Que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero lo hacen. Lo hizo Brasil. Lo ha hecho Venezuela en demasía. Y por eso está sufriendo tantos problemas. Y eso le está pasando factura a Dilma. Por supuesto también por muchos procesos de corrupción de sus compañeros. De hecho la acusación de corrupción inicialmente fue por el fundador del Partido de los Trabajadores. Estamos hablando de que dentro del mismo seno del partido gobernante o el partido que le dio la presencia a Lula y luego a Dilma, son los que iniciaron este proceso. ¿Qué tanto afecta el tema de los precios del petróleo a Brasil? Definitivamente. Es una situación muy lamentable. Y es como los comoditos empiezan a caerse. Verán los precios. Estamos hablando de, imagínense un precio de 200 dólares, por ejemplo, en el caso del petróleo. Por barril. Y estar a 30, 24, etcétera, se siente la diferencia. ¿Verdad? Por barril. Agreguémoslo a todos los comoditos. ¿Qué es lo que más produce Latinoamérica? Materias primas para ser trabajadas. Por supuesto. Ahorita me pueden argumentar, sí, pero no solo comoditos en Brasil. Tiene autos, por supuesto, ya listos para vender, etcétera. Pero no es todo. Entonces todo eso ha impactado bastante la economía. Ha golpeado seriamente. Cuando hablamos en el caso de Centroamérica, para ya empezar a dar un poquito ejemplos con esto. Centroamérica es lo que salva mucho, sobre todo Guatemala, es que tenemos, aparte de tener materias primas, también tenemos mucho producto procesado, sobre todo nuestro principal mercado de exportación, quitando Estados Unidos, es Centroamérica misma. Entonces, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Entonces, es muy común que nuestros compatriotas vean muchos productos hechos en Guatemala, puestos en las dispensas de los países centroamericanos. Entonces, esa situación nos ha permitido permear muchas veces esos golpes de las materias primas, que también nosotros somos un exportador de materias primas. Regresando siempre a Brasil, el problema se pone muy complejo combinando las tres cosas. Porque una mala recaudación fiscal, problemas de maquillaje, lo que mencionaba, con el gobierno, corrupción alupante, una economía en desacelerización, y el problema, una crisis política severa como no se había visto desde las dictaduras militares de Brasil. ¿Tenemos intercambio comercial con Brasil desde Guatemala? Sí. De hecho, los que usan el Transmetro se darán cuenta de que los autobuses que se ponen en el sistema son brasileños. Muy buenos autos, por supuesto, vehículos. Maquinaria, también, pues, se da mucha situación de exportaciones en ambas vías, ¿verdad? Es parte de algunos productos como el cardamomo de Guatemala, va un poco allá, otros, como ustedes saben, en Oriente Medio, pero básicamente es un intercambio que podría ser mejor, pero no es precisamente uno de nuestros principales mercados, o tampoco de Brasil para nosotros. En este momento aún no está afectando las economías. ¿De Centroamérica? ¿Mutuas Brasil con Guatemala? ¿El intercambio comercial? No es tanto de impacto, pero sí hay relaciones muy fuertes, por ejemplo, Brasil-Nicaragua, una relación muy interesante, y hay otras relaciones con Panamá, por ejemplo, mercado financiero, etc. En el plano diplomático, algunos países ya han rechazado lo que está sucediendo en Brasil. ¿Qué ha hecho Guatemala? ¿Cuál ha sido la postura y cuál podría o debería ser? Realmente creo que no se ha pronunciado Guatemala en torno a esto, puedo estar equivocado, pero he visto yo más a Cancillería muy pendiente, porque debe ser así, pendiente del tema de Belice y otros temas muy cercanos, pero creemos que sí, la mayoría de países y naciones latinoamericanas lo están haciendo, es interesante que hubiera un pronunciamiento por parte de Guatemala. Las posiciones son muy encontradas, siempre un respeto al sistema, de no injerencia hacia los temas brasileños, incluso el presidente de Argentina, Macri, que no es precisamente muy acercado ideológicamente a Dilma, como sí lo fue Cristina, tuvo una postura muy moderada, porque entre ellos hizo un socio muy importante, entre Brasil a Argentina y Argentina a Brasil. Entonces sí es muy delicado esto, por supuesto las posiciones de Venezuela, que han estado muy también distraídos por sus propios problemas, pero si hay pronunciamientos, por ejemplo el presidente Correa de Ecuador, de Bolivia, Evo Morales, han sido muy categóricos en hablar de que esto es un golpe de Estado. Pero consideramos que todavía el sistema está siendo legal, habría que ver si es legítimo esta situación, y hasta ahorita yo creo que con este tiempo, estos 180 días, ahora 175, de tiempo que tienen para demostrarse, la presidenta queda como, eso es algo interesante, la presidenta es presidenta, pero ahora hay otro presidente, porque está ella confinada en la, digamos, casa presidencial, con su salario a la mitad, que si es la ley, como lo determina, con ciertas preventas, pero siempre en una situación difícil. Ella es muy categórica en decir que esto es una venganza política. Considero que hay que ver más de esta situación, considero que sí hubo un error, una falla, por parte de ella y de su consejo de ministros, en torno al tema, pero todavía estoy así teniendo yo mis dudas, si todavía esto es un proceso para destituir, la verdad. Hay que ir viendo cómo va trascendiendo esto. Me preocupa que creo que el gran problema es de que está volviendo al país, tal vez más fuerte, la región, un país con muchos problemas de estabilidad, en todas las líneas. ¿Cómo queda pintado el mapa ideológico en el sur de América y pongamos también un poco el centro de América? Ya esto venía avanzando en el tema del avance de otras corrientes ideológicas y un detrimento de esta corriente muy progresista en Sudamérica. De hecho, lo hemos visto ya, el kirchnerismo ya está afuera, entró ya Macri, está muy debilitado ahorita el petista y considero que en una próxima elección va a ser muy difícil que el PT logre mantener una presidencia. Y en el caso de otra línea, que es el chavismo, vemos que hay muchos problemas allá. En Venezuela es tal vez uno de los países más golpeados por el tema de las materias primas o los commodities. Dependen mucho del petróleo. Y eso es lo que muy bien explicaba un economista, yo no soy economista, son estadísticos políticos, pero recuerdo que decía Adam Smith que cosa de la riqueza de las naciones no es precisamente tener las materias primas, sino saber cómo hacer muchas cosas, ¿verdad? Ejemplos que tenemos muy claros. Un país que produce muchas cosas, servicios, tiene un crecimiento bárbaro, Panamá, Perú, porque hacen muchas cosas, desarrollan mucho valor, muchas situaciones que pueden ser bienes o servicios. Gracias. Gracias. Tenemos poco tiempo para concluir. Entonces, sus consideraciones finales, también el tema de la corrupción en Latinoamérica y qué podría pasar en Brasil durante los siguientes días. También viene un evento deportivo muy grande en Brasil que quizá podría ser afectado. Creo que con eso quería terminar, especialmente en los Juegos de Río. Eso es en agosto, julio-agosto. Entonces, les pronostico que va a haber un presidente que no va a ser mujer, en este caso va a ser Michel Temer, que era vicepresidente de Dilma Rousseff, el que va a inaugurar estos Juegos porque son 180 días. Entonces, no va a poder estar. Y no sé si realmente quería estar porque en el Mundial no estuvo muy bien la cosa. Es un problema que nadie quisiera tener en este momento. Una pelota caliente que no va a permitir trabajar muy bien a los brasileños. Obviamente, hacer una desconcentración, pero estar metido en un evento deportivo, en este caso las Olimpiadas, que son una situación mundial. Pero sí consideramos que Brasil tiene que tomar medidas de austeridad, que eso es algo muy importante, para poder salir adelante. Y creo que en esa línea va el presidente Temer en este momento. Finalmente, el tema de corrupción en los gobiernos latinoamericanos. Esto es un parteaguas y considero que se está avanzando. Esto es una situación donde ya hay un hartazgo de los ciudadanos y son los ciudadanos que están empoderando a sus instancias que tienen que hacer valer y cumplir la ley. Lo vimos con Guatemala, lo estamos viendo ahora en Brasil. Y vienen otros países, lo pronostiqué en México, y vienen otros más que van a tratar de refortalecer o fortalecer sustituciones para la persecución criminal de estas personas corruptas. Licenciado Rodríguez. Muchas gracias. A usted muchas gracias por darnos esta visión geopolítica sobre este problema de un país, pero que puede afectar a todo el continente. Incluso ya ahora sabemos lo que puede pasar en el intercambio comercial con Guatemala. Ahora, agradezco su atención. Lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés. Con permiso.